Si que en la calle vota polvo Playa, fiesta y alcohol Ahí es que prende el motor Estar contigo es un gol Derrumba la ciudad del sol Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México Julieta Veniega, toma Pero no juega a Sega Pregunta por mí por ahí Pero ella lo niega, ey Ya no juega el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí Sé que estás por ahí Que tu avión le va a llegar No me importa el lugar No me importa el país Baby, tú estás buscando un perreo